¡Hola, Estrellita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste, amigo? Porque soy una estrella de mar y yo quiero ser un cometa. ¡Qué culpote, el de Belén! Dicen que ya nacieron niños dios. ¡Ay, pues yo también quiero ir! ¡Sí, venga, vamos todos chicos! Cuidado que son animales acuáticos y no pueden vivir fuera del agua. ¡Todo esto va a ser misión imposible! ¿Sabes? De todos los brazos que tengo, yo no puedo salir después del mar. ¿Pero qué ha dicho? ¡Que no tiene un milloncín! ¡Sí, vamos a cantar a ver si estos animales... ¡Qué al fin de acá estoy llegando! ¡Qué al fin de acá! ¡Aló, señor delfín, ¿me escucha? ¡Con ese ruido difícil! ¡Bueno, ya está otra vez llorando! ¡Como tú, la señora ballena, te vas a enseñar, cangrejo! ¡Deberíamos llamar a la sirena, se nos está echando el tiempo encima! ¡Ese, no tiene un millón de fiestas! ¡Pero cómo es lo que ya está buscando, queца, cangrejo! ¡Generalmente se panes y estábamos y mismosmente en el mundo en la sirena! ¡Así que son de la sirena, se reported a la sirena, se desvindan las a las calles que disfrutaba del juzón. Goza, regreso al que te va a tener cálizón, si estás 지�ñоны cosas grandes. ¡Bien! ¡A�, es muy clari en día! ¡Bien! 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 Si me falta un villancico me van a echar a patadas del portal! Esta noche en el corno del mar, rojo, 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 todos los peces muy contentos están, rojo, rojo. Todo lo que tengo y contento es estar